hola que tal a todos bienvenidos a su guía de instalación de mods en esta ocasión les traigo el mod there's no rush qué es lo que hace este mod quita la limitante del tiempo en el hush y en el boss rush para que para aquellos que quieren ir tranquilos quieren ir tomando todos los ítems puedan acceder a estas batallas recuerden que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a esta página y darle este icono una vez que lo demos nos va a descargar el archivo nos vamos a nuestra carpeta de descargas aunque ya que está descomprimimos bien lo que siempre les comento chequen que dentro de su carpeta estén estos archivos solamente son dos no necesita nada más vale vamos a cortar la carpeta y la vamos a pegar a nuestro de instalación en mi caso es en gog galaxy que es artichivos x86 gog galaxy juegos the binding of isaac revert mods y pegar de esta manera ya se encuentra instalado ya se encuentra instalado ok abrimos el cliente bien vamos a abrir nuestro juego le damos play para las personas que han estado pidiendo mods literalmente los he estado anotando todos algunos trató de subir los los mods fuertes por así decirlos en día miércoles y por ejemplo para día lunes pongo algo gráfico y viernes algo de utilidad vean aquí ya está instalado digo ya ustedes lo checan yo ya lo probé yo ya probé el el mod y efectivamente te puedes pasar una hora no sé y no te pone la restricción la verdad es muy buen mod para aquellos que no quieren estar batallando con estar apurados con llegar al boss rush al hosh y le recuerdo que deben de derrotar al menos una vez a mamá para que puedan activar mods por eso me aparece un trofeo cancelado porque no he hecho la primera run ya después de eso pueden activar todos los mods que quieran de hecho está con la consola y no debería de darles problemas ¿sale? eso ha sido todo espero les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse darle manita arriba y nos vemos para la que viene chao